Cualquier situación en la que una persona o personas ejerzan violencia contra un trabajador de manera reiterativa durante un tiempo prolongado, con el fin de perturbar sus labores y que llegue a abandonar su trabajo, es considerado móvil laboral. Si en tu trabajo te atacan verbalmente o critican tu vida privada. Limitan tus oportunidades laborales. Te amenazan. Se burlan o te discriminan por tu sexualidad. Te acosan de manera psicológica, física o sexualmente. Si te quitan responsabilidades sin motivo o te obligan a realizar trabajos nocivos para tu salud, estás siendo víctima de móvil. Para detener este tipo de violencia, la Universidad Nacional del Chaco Austral creó un sistema de denuncia para todas aquellas personas que se desempeñan en la institución. Si consideras que sos víctima de móvil, realiza los siguientes pasos. Escribí un mail a móvil.caos.edu.ar solicitando una entrevista con los profesionales a cargo. En tu correo, recibirás un mail con la cita de la entrevista, la cual será organizada por la unidad del rector. Recibida la denuncia, se realizará un informe de la situación para luego elevarlo al rector de la universidad para su conocimiento y posterior tratamiento, cuidando en todo momento la privacidad de los datos. Desde la universidad, estamos generando espacios para erradicar todo tipo de maltrato o violencia laboral. Si sos o fuiste víctima de móvil, denuncialo. Estamos para acompañarte.